¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vengo a enseñaros mis 5 productos favoritos de la firma ELF Os pregunté si os apetecía que os grabara este vídeo, muchas me dijisteis que sí Así que nada, vengo a enseñaros cuáles son mis 5 productos favoritos de esta firma Como todos y todas sabéis, ELF es una firma low cost Tiene productos muy muy asequibles que rondan entre los 2 dólares y los 10 dólares Luego hay algunos productos, bueno, como paletas y sets de brochas y demás que suben un poquito más Pero por lo general no suelen pasar de los 10 dólares Dentro de la firma ELF podemos encontrar varias líneas Estaría la línea básica que tiene el packaging blanco que sus productos creo que rondan los 2 dólares aproximadamente Y luego está la línea estudio que es un pelín superior en cuanto a calidad Y sus productos rondan los 3 dólares, ¿de acuerdo? Yo, bueno, empecé a probar ELF cuando comencé en este mundillo del maquillaje Cuando no quería invertir demasiado dinero en productos Y de hecho mis primeros coloretes y mis primeras sombras fueron de esta firma Luego la dejé un poquito de lado porque fui conociendo nuevas marcas Y a raíz de empezar a comprar en Ayer, volví a retomar un poquito el contacto con la marca Y fui descubriendo productos que realmente merecían la pena Yo siempre tenía la idea de que, bueno, ELF era una marca muy barata y la calidad no era demasiado buena Pero realmente es una firma que me ha sorprendido muchísimo Así que nada, después de este rollo voy a pasar a enseñaros mis 5 productos favoritos Todos ellos son de la línea estudio, por lo tanto todos tienen un precio aproximado de 3 dólares Exceptuando uno que vale 6 dólares, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar Os voy a enseñar los productos sin ningún orden en concreto No van a ir por orden de preferencia ni nada por el estilo Pero sí que quiero comenzar por el producto que más tiempo he estado utilizando de esta firma Es un producto que descubrí precisamente cuando empecé en este mundo del maquillaje Y son los polvos Complexion Perfection de ELF Que bueno, si sois seguidoras habituales de mi canal sabréis que los llevo utilizando muchísimo, muchísimo tiempo Son unos polvos compactos que vienen en 4 colores Tienen una zona verde, otra zona rosa, otra zona amarilla y otra zona azul Y se supone que estas tonalidades son para neutralizar Por ejemplo, utilizaríamos la tonalidad verde para neutralizar rojeces Utilizaríamos la rosa, creo que la rosa es para neutralizar la tonalidad amarilla Pero bueno, no me hagáis mucho caso Se supone que en el círculo cromático el color opuesto es el que neutraliza ¿Vale? Así que bueno, yo sinceramente no los utilizo para neutralizar Yo los utilizo todos a la vez, por todo el rostro O también los utilizo para sellar el corrector de ojeras Que es para lo que más los he utilizado Y me encantan, es un polvo muy muy fino Es un polvo muy sedoso Que no blanquea nada en absoluto Y es que me parece que por el precio que tienen Que es de 3 dólares Está genial Así que bueno, es mi favoritísimo de la firma Y el primer producto que os recomiendo El siguiente producto que os enseño Y mi siguiente favorito de ELF Es este polvo para sellar el corrector de ojeras Es el Under Eye Setting Powder Y es un polvo que yo cuando lo adquirí Pensé que no lo iba a utilizar en la vida Porque fue abrirlo Y me di cuenta de que tenía micropurpurinas Tenía partículas de brillo Entonces dije ¿Cómo me voy a sellar yo el corrector con purpurina? O sea, creo que no lo voy a utilizar nunca Y fue empezar a utilizarlo Y se ha vuelto una imprescindible para mí Esas micropurpurinas prácticamente ni se aprecian Casi todas ellas se caen a la hora de aplicar el producto Y es un polvo que me encanta Es un polvo también muy fino, muy sedoso Que no blanquea nada en absoluto Y me gusta muchísimo Además me ayuda a que el corrector me aguante durante todo el día A que no me saque pliegues Y me gusta muchísimo este polvo Lo utilizo a diario Otro favorito de la marca Y quizás el producto que más me ha sorprendido De ELF Es esta base de maquillaje Que es la Flawless Finish Foundation Y yo la compré un poco por probar Porque dije Bueno, un precio tan barato Para una base de maquillaje No sé qué tal funcionará Y me ha sorprendido muchísimo De hecho ha sido la base de maquillaje Que más he utilizado a diario Me encanta Es una base de maquillaje de acabado semi mate De cobertura media Tiene protección solar 15 Y yo la recomendaría principalmente Para pieles mixtas Yo creo que en una piel seca Puede llegar a resecar un poquito A mí me reseca un pelín Por la zona de las aletas de la nariz Que es una zona que suelo tener ya seca de por sí Por eso mismo creo que para una piel muy muy seca No iría bien Y tampoco para una piel muy muy grasa Porque ya os digo que tiene un acabado semi mate Y quizás una piel grasa Buscaría un acabado mate total Pero bueno, es cuestión de probarla Deciros que yo la tengo en el tono Sand También la tengo en el tono Porcelain Porque bueno, yo soy como un término medio Entre el tono Sand y el tono Porcelain Utilizo en MAC un NC20 Y ahora mismo que he cogido un poquito de color El tono Sand me va perfecto Y comentaros también que bueno Yo compré esta base de maquillaje por 3 dólares en Ayer Pero ahora la han subido a 6 dólares Y he estado mirando en la página oficial de Elf Cosmetics Y resulta que en su página Tiene un precio de 6 dólares también Así que puede ser que Ayer se equivocara Y estuviera vendiendo esta base de maquillaje a 3 dólares Hasta que se dio cuenta de que Ostras, si vale 6 dólares Y fue cuando lo cambiaron Digo yo, eh, no tengo ni idea Pero bueno, eso es lo que os puedo contar Y que recomiendo muchísimo esta base de maquillaje Que me parece que está estupenda Además está muy completa Porque viene con su pump y todo Y contiene 23 gramos Que bueno, es un poquito menos Que lo que suelen contener Las bases de maquillaje convencionales Pero por el precio que tiene La verdad es que me parece que está genial Otro producto que os quiero recomendar De Elf Y uno de mis favoritos del momento Es este corrector Que es el Maximum Coverage Concealer Yo lo tengo en el tono nude Y bueno, yo lo utilizo como base de maquillaje Ya lo sabéis De hecho os voy a dejar un vídeo por aquí por la pantalla Donde lo utilizo A modo de base de maquillaje Y así podéis ver un poquito el acabado que deja Y demás Tiene una cobertura media-alta, diría yo El acabado es semi-mate también Es oil free Por lo que para pieles grasas Funciona de maravilla Y bueno, pues Que es un producto que a mí me encanta Tanto como corrector Como para utilizarlo como base de maquillaje Me gusta muchísimo Tiene 20 mililitros Y como veis se presenta en formato tubo Por lo que es súper cómodo Transportarlo, manejarlo y demás Y su precio es de 3 dólares también Y mi quinto y último favorito De la firma ELF Son estos labiales de aquí Son los Matte Lip Color Y bueno, creo que se puede notar Que me gustan mucho Porque tengo un montón de tonalidades De hecho creo que tengo casi todos los que hay Quitando los rosas Que son colores que no suelo utilizar Me cogí todos los demás Porque me chiflan Son labiales en formato stick ¿Vale? Vienen así La punta es bastante fina Cosa que ayuda a llegar A todas las zonas complicadas del labio Podemos perfilarnos con la misma barra Lo que es el contorno del labio Y después rellenarlo Y bueno, la fórmula A pesar de ser matte No es excesivamente seca Se desliza bastante bien Además son labiales muy cubrientes Muy duraderos Y bueno, resecar Pues no os voy a engañar Si que resecan un poco Sobre todo si no acostumbramos a tener Bien acondicionados los labios O no solemos utilizar Bálsamos labiales a diario Entonces yo lo que suelo hacer Cuando veo que tengo los labios Pues un poquito sequitos Me pongo un bálsamo labial debajo Y a continuación me pongo el labial O utilizo un primer labial O algún producto que me hidrate un poquito el labio Y que me la condicione para poner el labial encima Pero bueno, al margen de eso Son unos labiales que me encantan Aguantan muchísimo puestos en el labio Otra cosa que me gusta mucho Es que viene con su sacapuntas Viene un sacapuntas en la parte de abajo Para poder, pues bueno Sacar punta y poder perfilarnos el labio O aplicarnos el labial con un poquito más de precisión Yo la verdad es que no lo utilizo Pero oye, está genial que venga Y bueno, lo que os digo Que son unos labiales que me encantan He comprado hace poco De hecho os lo acabo de enseñar En el vídeo que he subido antes que este Que es un haul de ayer Compré este labial mineral Que me ha costado 6 dólares Y la verdad No tiene comparación con estos labiales mate Me quedo mil veces Con los labiales mate Antes que con los minerales Porque bueno No me ha gustado la fórmula Ya habréis visto en el vídeo anterior Que os he comentado Que tanto el olor como la fórmula Como el efecto que deja en el labio No me gusta para nada Pero estos sí que los recomiendo muchísimo Me encantan Así que bueno Si tenéis oportunidad de probarlos Ya me contaréis que os parecen Y bien, pues estos son Mis 5 productos favoritos de ELF Obviamente tengo otros productos de ELF Que también me gustan mucho Que también utilizo bastante Y de hecho os hice un vídeo De los mejores productos Y los peores productos de ELF Que yo había probado Os lo dejaré también por la pantalla Por si os apetece verlo Y ahí os hablo un poquito más Sobre otros productos de esta firma Así que bueno Si os apetece O si tenéis curiosidad Por conocer un poquito más la marca Y mi opinión sobre ella Os dejo el vídeo por aquí Y nada Lo dicho Que todos estos productos Exceptuando los Complexion Perfection Los podéis encontrar en IER Y los Complexion Perfection Únicamente en su página web oficial ¿De acuerdo? Así que nada Os dejo en la cajita de información Todos los links de interés Todas las redes sociales Y demás Os mando un besazo enorme Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! 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 ¡Chao!